Esta noche le queremos presentar la historia de una madre de 31 años de edad y su hija de 14. Cuando tenía apenas 16, Lisbeth Cifuentes se enamoró de un hombre mayor de 30 años y producto de ello quedó embarazada. Allí nace Vivian Chavarría Cifuentes y desea conocer a su padre. Él se llama Edwin Aristes de Chavarría, quien solo le dio el apellido a su hija y desapareció como volarte de magia, acto muy frecuente en muchos casos. Cuando mi hija nació, la conoció. 20 días de nacida tenía a mi hija cuando él llegó a conocerla. Fue la única vez que él vio a mi hija y de ahí totalmente desaparecido. ¿Nunca le dijo nada? No, nunca me dijo nada, no me ayudó económicamente, se desapareció, cambió números de teléfono, cambió dirección, se fue de donde él trabajaba, se fue de donde él vivía. Yo lo fui a buscar, pero nunca tuve la oportunidad de volverlo a encontrar. A los 8 años de edad, Vivian comenzó a preguntarse quién era su padre. Insistentemente, le dijo a su madre que quería conocerlo y saber de por qué la abandonó. La noticia fue sorpresiva, sin embargo, aceptó la petición de su hija y ha intentado localizarlo en la actualidad. Los resultados han sido negativos. Sí le dolió, le afectó bastante a mi hija emocionalmente, ¿verdad? Porque preguntándose por qué me dejó mi papá, mi respuesta fue no lo sé, porque realmente hasta aquí no sé por qué él se fue. Y desde ahí surgió el que ella, mamá, quiero conocer a mi papá, quiero conocerlo, quiero conocerlo. Y pues hice muchas cosas realmente, me acudí a muchas personas, a muchos bufetes, hablé con muchos abogados, pero era lo mismo, una dirección exacta, un lugar de domicilio correcto para poder buscarlo. Pero nunca, nunca tuve ayuda, entonces hasta ahorita que usted está acá. ¿Cómo tomó usted todo esto? La madre de Vivian no pretende nada que la vuelva a vincular con su expareja, únicamente quiere cumplir lo que su hija le pide. Y ocurrir, sabe que la reacción podría ser sorpresiva para Vivian. Ella está consciente de que sea para bien o para mal, que él realmente quiera conocerla como padre o se niegue como tal, ¿verdad? Ella ya está preparada para eso, ya lo hemos hablado muchas veces, pero ella me dice que sí lo quiere conocer, que él le diga realmente qué pasó, ¿verdad? Porque él abandonó realmente, pues fue un abandono, exactamente. Y no sé, pues creo que tal vez en el fondo conocerá a su papá. El padre de Vivian tiene en la actualidad 54 años. Es originario de Jutiapa. Si alguien lo reconoce en las fotografías o si él está viendo esta información y quiere tener contacto con su hija, puede hacerlo a través del número telefónico 5853-379.